Hola chicos, esta noche nosotros todavía vamos a trabajar con el proceso de resolver problemas. Pero esta vez vamos a ver problemas de comparación. Pistas claves. Los problemas de comparación normalmente tienen las palabras más que o menos que, porque estamos comparando dos cantidades. A veces estos problemas tienen lenguaje guía, palabras o lenguaje que nos ayuda a resolver el problema porque nos sugiere qué tenemos que hacer. A veces el lenguaje puede ser engañoso porque nos puede llevar a una operación que no corresponde a la respuesta del problema. Entonces vamos a tener que pensar mucho cuando resolvemos este tipo de problema. Primero un ejemplo fácil. Voy a usar el mismo proceso y leer primero. En el veterinario hay 10 perros. Hay 6 perros menos que gatos. ¿Cuántos gatos hay? Voy a fijarme en la pregunta. ¿Cuántos gatos hay? Entonces voy a buscar información y palabras acerca de los gatos. Sé que hay 6 perros menos que gatos. Y tengo aquí información de los perros. Creo que eso también me va a ayudar. Voy a usar las barras de comparación para hacer un modelo del problema. Primero, tengo que pensar de qué animal hay más, perros o gatos. Sé que hay 10 perros. Y me dicen que hay 6 perros menos que gatos. Entonces, si hay menos perros, hay más gatos. La barra grande para los gatos. La barra pequeña para los perros. Y esto voy a usar para la diferencia entre los dos. ¿Qué operación voy a usar? Bueno, primero voy a usar mis barras de comparación para identificar qué estoy buscando. Después la operación creo que va a ser más fácil de identificar. De gatos, no sé. Eso es lo que quiero saber. De perros, yo sé que hay 10. La diferencia, pues yo sé que hay 6 perros menos que gatos. Esa es la diferencia, ese 6. La diferencia entre número de perros y número de gatos. Pues ahora la operación es bastante fácil de identificar. Para hallar el número de gatos, solo necesito sumar. ¿Tiene sentido? Pues sí. Si hay 10 perros, hay 6 menos perros que gatos. Mi respuesta de gatos tiene que ser más que el número de perros. Y para verificar mi respuesta, puedo restar el número de perros y me dice una diferencia de 6 animales. Igual como me dijo el problema. Vamos a ver dos ejemplos un poco más difíciles. La mochila de Tommy pesa 37 onzas más que la de Jonathan. Si la mochila de Tommy pesa 70 onzas, ¿cuántas onzas pesan las dos mochilas juntas? Primero la pregunta. Estoy buscando el peso de las dos mochilas juntas. Normalmente cuando juntamos dos cosas, vamos a sumar algo. Entonces voy a guardar ese símbolo de sumar al lado. Y voy a buscar información que tiene que ver con el peso de las mochilas. Me dice que de Tommy pesa 70. Y me dice que de Tommy pesa 70 onzas más que la de Jonathan. De nuevo, voy a usar mis barras de comparación para ser un modelo del problema. Después las operaciones van a ser más fáciles de identificar. Pues si la mochila de Tommy pesa más que la de Jonathan, entonces Tommy necesita la barra más grande. Jonathan tiene el peso más pequeño. Entonces voy a usar esto para la diferencia entre las dos. Y como quiero hallar el peso de las dos mochilas juntas, voy a buscar el total de las dos mochilas. Entonces, ¿qué información tengo? Sé que la mochila de Tommy pesa exactamente 70 onzas. Sé que la mochila de Tommy pesa 37 onzas más que la de Jonathan. Esa es la diferencia entre el peso de la mochila de Tommy y la de Jonathan. Así que voy a poner esas 37 onzas aquí. Lo que quiero saber es cuánto pesan los dos juntos. Pero antes, tengo que hallar el peso de la mochila de Jonathan. Ahora creo que puedo identificar mis operaciones. Pues, para hallar el peso de la mochila de Jonathan, voy a tener que restar primero. Después, puedo sumar el peso de la mochila de Jonathan y la de Tommy. Creo que estoy lista para calcular. 70 onzas para la mochila de Tommy menos 37, la diferencia entre los dos, me debe dar el peso de la mochila de Jonathan. Entonces, voy a llevarme una decena y eso debe de ser ahora 33. Ya puedo sumar el peso de las dos para hallar cuánto pesan juntas. Entonces, voy a usar la mochila de Tommy más la mochila de Jonathan. Y juntos, las dos mochilas pesan 103 onzas. ¿Tiene sentido mi respuesta? ¿Tiene sentido que juntas pesan más que la de Tommy? Eso sí es cierto. Y si vuelvo a mi diagrama, puedo ver que he puesto todos los números en el lugar correcto. Solo necesito verificar que mi calculación sea correcta. Y nosotros hablamos de diferentes maneras de hacer eso. Un ejemplo más. Harris y Kyle juntos pesan 78 libras. Harris pesa 52 libras. Kyle come más que Harris. ¿Cuántas libras menos pesa Kyle que Harris? Entonces, de nuevo, ¿qué me está preguntando? Cuando veo cuántos libras menos, me hace pensar en la diferencia entre el peso de Kyle y el peso de Harris. Entonces, voy a buscar información en la pregunta acerca de peso. Bueno, sé que juntos pesan 78. Sé que Harris pesa 52. ¿Me dicen que Kyle come más que Harris? Eso me puede hacer pensar que Kyle pesa más. Pero no es cierto. Porque en la pregunta me dice cuántas libras menos pesa Kyle. Entonces, voy a tachar eso. Es un poco engañoso y no me va a ayudar. A ver, si yo sé que Kyle pesa menos, él tiene la barra pequeña, Harris tiene la barra grande. De nuevo, voy a poner mi diferencia y voy a poner mi total. Ahora, ¿qué información me da el problema? Sé que juntos pesan 78. Eso es el total de los dos. Sé que Harris pesa 52 libras. Lo que no sé es cuánto pesa Kyle y cuánto menos es eso que Harris o la diferencia entre los dos chicos. ¿Qué operaciones necesito usar? Creo que voy a tener que restar y restar. Primero, para hallar el peso de Kyle, voy a empezar con mi total y voy a restar cuánto pesa Harris. A ver, 6 y 2. Digo, cuánto pesa Kyle. Entonces, eso yo ya sé es 26. Pero quiero saber cuánto menos es Kyle que Harris. Voy a tener que restar de nuevo. Si Harris pesa 52, Kyle pesa 26. ¿Cuánto menos es 26 que 52? Voy a llevarme una decena y veo que es el mismo, 26. Entonces, Kyle pesa 26 libras menos que Harris. ¿Tiene sentido? Pues, sí, tiene sentido que es menos de lo que pesa Harris. Y puedo verificar mi calculación para saber que no hice ningún error pequeño. Ahora vas a intentarlo tú. Tengo dos problemas de práctica. Para cada uno de tu tarea, por favor, usa el modelo de barras de comparación. Usa, por favor, un signo de interrogación para los números que no sabes. Y, hallame el total. Como siempre, si tienes preguntas, comentarios u otra manera de resolver estos tipos de problemas, anótenlo en tu tarea. No olvides verificar tus respuestas. Vamos a ver mañana cómo te fue. Gracias.